También tuve ese sueño de tener una familia en la que los hijos contaran con un padre o una madre bajo el mismo techo ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Hola! ¡Hola! ¡Feliz año! No todos los sueños en la vida se cumplen La historia de cómo conocí a Gerard y me enamoré Quiero tener 10 hijos contigo Empecemos por un par Pero la vida encuentra una forma de compensarte, de alguna manera y creo que conmigo lo ha hecho con creces con estos dos niños estupendos El dolor no es más que una emoción Siempre estamos impidiendo el dolor y resulta que el dolor es parte de la vida y está ahí siempre asomando la cara y agregó También he encontrado esa fábula de que una mujer, definitivamente, necesita a un hombre ¿Y qué es lo que te dé la gana? No vas a controlar mi carrera, si no te gusta la canción es tu problema ¿Te das cuenta, no? La falta de respeto hacia mi persona No te vamos a acabar, pero pues viste que ya había muchos cambios Es muy duro, tú te puedes imaginar, pensar que estás con alguien que conoces y de pronto no... No todo han sido flores, no todo ha ido siempre bien Han sido momentos buenos y momentos muy malos Suegra, no te vuelvo a seguir contigo Una madre es feliz cuando ve a su hijo feliz y yo vi a mi hijo extremadamente El video donde Gerard Piqué anuncia que la marca de reloj Casio es el nuevo patrocinador oficial de su programa de fútbol se ha hecho muy popular Pero esto no es lo que más nos ha llamado la atención Y es que Gerard Piqué parece que no tiene límites para irse en contra de su expareja Shakira Gerard Piqué, sin pelos en la lengua, le manda tremendo aviso a la cantante colombiana Para que pare las cosas en contra de él y de su nueva pareja Clara Kía Por si esto no fuera suficiente, la propia madre de Gerard Piqué le mandó un mensaje muy fuerte a su hijo A través de su cuenta de Twitter, pero tal vez esta se trata de una indirecta demasiado directa Que la propia madre del exfutbolista no se dio cuenta de que los demás lo verían Y es que ella le dio like a un comentario que dice Perdona, pero la imagen se la des... mismo Si es un... pollas, nadie tiene la culpa, solo él Y su carrera se la acabó él por chulo Creía que todos le iban a lavar su chulería Pero además de esto, según el propio Out on Play Toda esta situación de Gerard Piqué y Clara Kía A Gerard le encanta Le va y le viene Porque según Out on Play, a Gerard le encanta ser el centro de atención Creo que lo vamos a acabar hablando, pero hemos visto que ya había muchos cambios Y es que mientras dicen que Gerard Piqué está ardido o no por la nueva canción de Shakira con Bizarrap La colombiana está facturando millones y millones por el éxito de su canción Situaciones que ella está viviendo en carne propia Además, Shakira le respondió a Piqué en su cuenta de Instagram Para dejarle saber que ella sacó esta canción con Bizarrap Para hacer eco de las mujeres que también han pasado por procesos similares Y lo que ella ha tenido que vivir Con sus propias palabras, en su cuenta de Instagram, Shakira escribió Lo que para mí era una catarsis y un desahogo Jamás pensé que llegaría directo al número uno del mundo a mis 45 años y en español Quiero abrazar a las millones de mujeres que se sublevan Ante los que nos hacen sentir insignificantes Mujeres que defienden lo que sienten y piensan Y alzan la mano cuando no están de acuerdo Aunque otros levanten las cejas Ellas son mi inspiración Y este logro no es mío, sino de todas Hemos de levantarnos 70 veces 7 No como nos lo ordena la sociedad Sino de la manera que se nos ocurra La que nos sirva para salir adelante por nuestros hijos Nuestros padres Y por aquellos que nos necesitan y esperan en nosotras A través de redes sociales se filtró un video de un encontronazo Entre Shakira y su suegra Monserrat Bernabéu Lo más indignante es que Gerard Piqué estaba ahí presente Y no hizo absolutamente nada Para apoyar a la madre de sus hijos Se desconoce la fecha en la que este video fue captado Pero sus fanáticos se preguntan ¿Cuánto más habrá aguantado por amor? En las imágenes se aprecia cuando Monserrat Toma bruscamente el rostro de Shakira Y le pide que se calle con el dedo Visiblemente molesta Todo esto ocurre frente al exjugador del Barcelona La prensa rosa sostiene que Shakira no mantiene una buena relación con los padres de Gerard Piqué Y que de plano decidió echar tierra de por medio Desde que su ex-suegra Monserrat se volvió tan cercana a la nueva pareja sentimental Del ex-central del Barça Hace unos días medios españoles informaron que Shakira Puso un maniquí de bruja con un sombrero puntiagudo y un palo de escoba en su balcón Queda hacia la residencia de los padres de Gerard Piqué Incluso se especula que podría hacer otra indirecta a su ex-suegra La agencia de noticias Europa Press Aseguró que la cantante colombiana también mandó construir un muro alto Para separar ambas residencias conectadas por zonas comunes Y se difundieron imágenes en las que se aprecia una hormigonera ingresando a su mansión Medios de comunicación decían lo siguiente Maquinaria fue captada ayer en la casa de Shakira Para levantar un muro alto que impida un encuentro por casualidad Con Joan Piqué y Monserrat Bernabéu, sus ex-suegros Que ahora comparten la piscina de su casa con la nueva pareja de su hijo En medio del escándalo que están protagonizando Shakira y Gerard Piqué Tras anunciar su separación También han salido a la luz detalles de que la relación que tenía Shakira con la madre del ex-futbolista No era buena desde el inicio Y es que de acuerdo con el periodista Víctor Gallarre Desde 2010, cuando el romance de Piqué y Shakira se formalizó Monserrat se opuso Para ella, al parecer, no era normal que su hijo estuviera con una mujer 10 años mayor que él Y que además fuese una figura pública El reportero le dijo a Medios de comunicación lo siguiente La madre del jugador se opuso Pues no vio con buenos ojos que su hijo se enamorara de una mujer 10 años mayor que él E involucrada además en el mundo del espectáculo Esa mezcla le parecía fatal No quería una mujer así para Piqué Quien en ese momento solo tenía 22 años Ella quería que brillaba en lo más alto de su carrera con el Barça Y encima no era catalana Lo que también mortificaba a la señora Bernabéu Esto fue Famosos de Cerca Dale like A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube Y síguenos en Facebook Recuerda que puedes ver todos nuestros videos Espero que tengas un hermosísimo día Nos vemos muy pronto Bye 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 Chau 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 Chau